será, me parece, creo, eh. Tito, ¿qué dice? ¿Se acuerda o no se acuerda? A ver, la última, eh, que los equipos paseños no sumaron, eh, fue en la fecha precedente, no en la fecha seis, el Tigre perdió y Bolívar y Olvarredi empataron, claro, el partido fue entre Bolívar y Olvas, la última. Ah, claro, Bolívar y Olvas. Un duelo directo, sí, sí, tiene toda la razón. Fue duelo directo, sí, tiene razón, fue lo directo. Sí, ahí, ahí, por ejemplo, también, eh, eh, ningún equipo paseño logró ganar, ¿No? Vienen de dos fechas sin poder ganar ninguno de los paseños. Dos fechas sin poder ganar seguidas, sí, tiene razón, Tito, lo que me dice, ¿No? Pese a que uno es duelo directo, ¿No? Como usted dice, el de Bolívar y Olvasredi no debería valer, pero igual cuenta, pues, porque al final de cuentas, eh, son tres puntos en juego. Pero cuando jugaron con otros equipos, porque a ver, Bolívar, Olvas, ahí se comprende, ¿No? Dos de los equipos con mejores jugadores, con más inversión dentro del país, se comprende, ¿No? Pero cuando juegan con equipos, perdón, ¿No? De los tres que se jugó, ¿No? Aurora es el que mayor inversión tiene, me parece, mantuvo equipo. Nacional Potosí hace el esfuerzo. Tiene un buen equipo nacional, ¿Eh? Pero sigue siendo mucho menor que Aurora. Y la O de Vinton, ¿Y qué decir, no? Es una yapita, podemos decir a todo, ¿No? Tiene buenos jugadores, jugadores reciclados, pero tampoco, pues, o sea, entonces, los tres sacaron buen resultado, y nosotros nada, nada, los paseños, nada, perdón que sea regionalista, porque el problema viene desde La Paz, pero nada, pésima actuación de los paseños, y como dice Ivantito, ahora sí que me voy en dos fechas ya, estos son los resultados de esta fecha que finalizó ayer, mira, gentileza tecnopreco, las únicas y mejores viguetas sismo resistentes del país, Estronques uno, Aurora uno, y eso que Estronques, tengo que decirlo, ¿No? Eh, creo que Aurora, perdón, no le cobraron un penal, ¿No? Que lo mostró el señor René Barbosa molesto en sus redes sociales, ¿No? Creo que a Aurora no le cobraron un penal, hay que decir, eh, eh, segundo, y no sé si el de Triberio era penal, la verdad, lo que pasa es que la imagen que vi ayer, dos imágenes vi, como está al otro lado, no, no, no lo puedo ver, bien, ¿No? Quizás por ahí vieron otra referencia, Tito y Escobar. Eh, Nacional Potosí dos, Bolívar uno, estaba empatando Bolívar, ¿No? Con semejante equipo, incluso el retorno de Roberto Carlos Fernández, no puede ganar Bolívar, dos a uno terminó perdiendo frente a Nacional Potosí. Y para peor todavía, cerrando lo que es la fecha, en el último partido que se jugó ayer por la noche en Villingenio, el Alto, el equipo de Olgo Herrera y perdió dos a uno frente universitario de vinto. Nadie le respeta al alto y al y al equipo alteño, al a Olgo Herrera y todos vienen y le hacen negocio y este de la U de Vinto con Godoy incluido viene y lo vapulea, ¿No? Ya nadie lo respeta, tengo que decir, ¿Eh? Mirá qué jornada más triste, ¿No? Está como para que ahora a quién defendemos, a ninguno, a ninguno. No, tienen que reflexionar muy bien lo que pasa en cada uno de los equipos y ponerse las pilas para a partir de la próxima fecha dejar de resignar puntos muchachos, es algo así de simple. Eh, y hay una cosa más acá, ¿Eh? Hay una cosa más acá. Siguen por ahí encaramados en la punta de la tabla, sí, Bolívar primero, Stronger segundo, Olgo Herrera y si no me equivoco está en cuarto lugar, con once puntos. Pero, obvio que los otros están mejorando, porque a ver, a diferencia de los paseños, vuelvo conmigo Carlitos, yo la mejora Lucho Tito de los equipos cruceños, Oriente y Blumin. Yo la mejora. Tener y cuarto lugar respectivamente. Eh, entonces Olgo está quinto. Sí. Ve, un poquito le fallé, pero qué buena mejora, ¿No? Y qué bien le hace eso al torneo, sobre todo de Oriente, que ganó tres partidos a Lilo con Joaquín Monasterios, ¿O no? Sí, ganó tres a Lilo, a ver, eh, sin lugar a dudas, termina siendo interesante, pero es muy temprano todavía. Me parece que para que se ponga interesante, se se puede dar algún tipo de ruedo y jugar un poquito más con la expectativa, el nerviosismo, y los números, eh, mínimamente después de la fecha doce, lo podemos hacer tranquilamente, pero la levantada que ha tenido a Oriente con Monasterios termina siendo interesante. Tito, hable algo. Eh, el que es muy presuroso, eh, muy, pero muy presuroso, porque a ver. Muy apresurado se dice, no hay presuroso. Eh, a ver, levantan de los eh, cruceños, pero con rivales que están a su nivel, hablando futbolísticamente, ¿No? Porque a ver, eh, Blumen después del receso viene de caer groseramente frente a Bolívar cinco a cero. Oriente todavía no ha jugado con un rival fuerte. No, pero están ganando. Sí, pero no ha jugado con un rival fuerte. Dígame, le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. Always Ready jugó ayer con un rival fuerte? Eh, sí. No. No es fuerte. Siempre está metido ahí. Al menos en los últimos años la U de Vinto siempre está buscando torneo internacional. No, olvídate. No, el Tigre jugó contra un rival fuerte, más fuerte que los del Tigre, o igual siquiera, ¿No? Eh, medianamente fuerte, sí. Sí, medianamente fuerte. Medianamente fuerte, sí. No. El equipo de Bolívar jugó contra un rival fuerte, Nacional Potosí. Sí. Sí. No, medianamente fuerte. Y es más, ayer lo del ayer lo decía el comentario antes del partido, porque es fácil comentar pospartido, ayer antes del partido lo lo decía y y compartíamos con Tintín, acá hubo una plazo, una plazo de la comisión de árbitros del fútbol en Bolivia. No puedes nominar pues un árbitro Nobel, que tiene muy poco partido dirigidos en primera división para un partido como estos. ¿Qué le echa la culpa al arbitraje? Usted quiere salir por la tangente, por la rama, como si fuera el árbol. El arbitraje podría haber sido pésimo, pero el arbitraje no patea la pelota. El arbitraje no mete gol. Bueno, sirvió un árbitro que no debe ser meme, metió un gol y celebró con los jugadores. Le digo, dice cuando está por perder Argentina, dicen muchos, ese meme, ¿Eh? Pero el arbitraje no mete goles, Tito, ni los evita. Eh, los puede evitar tranquilamente. No, el arbitraje no es arquero, ni es. No, 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 puede evitar los goles. A ver, esa razón en cuanto a interpretación, qué sé yo, algún rebote que termine interpretando que dé la mano, lo puede evitar, ¿No? Allí está. Dentro de la figura lo puede hacer. Lo que menos podemos hacer es echar la culpa al árbitro por la inutilidad de los equipos de La Paz. ¿Por qué? Porque Bolívar tiene plantel para ganarle cinco a uno a Nacional Potosí. Correcto. No. Que te anulen tres, ya, igual le ganaste dos a uno. No tiene plantel para ganarle cinco a uno. Eh, Strong que es para ganarle a Aurora en La Paz, tiene plantel para ganarle cuatro a cero. Tampoco. Tiene. Y Always Ready tiene plantel para ganarle a Lourdes Vinto en el alto, cinco a uno igual. Mentira. Sí. O sea que si te anulan, si no te hacen valer un gol, perfecto, igual tienes que terminar ganando. O sea, acá no interesa, no interesa cuántos goles te metió el rival, o cuánto el árbitro se equivocó. Aquí lo que te interesa es tu capacidad goleadora. Lo que hoy Bolívar. Ayer la victoria pudo haber sido más holgada. No, lo que lo que ahora Bolívar no tiene, lo que ahora Strong no tiene, y lo que lo Bolívar tampoco tiene. ¿Por qué Bolívar tiene? Al abuelito de Ovejero, ¿no? Lo tiene, al Darlingson que mete una, pero no mete más, porque eso ya es una constante durante todos los partidos, lo tiene a un Lucumi que no sirve para nada, ¿no? Lo tiene un Cañosales que tampoco sirve para nada, ¿no? Entonces no tiene delantera, all by ready. Bolívar tiene un tal Alfio Oviedo, ayer volvió a jugar, no metió nada. Ese jugador realmente se lo reemplazo, con mucho respeto, del que se fue, de Algarañá, porque no mete nada, ¿verdad? Hay que esperar que se le encienda la pólvora, bueno, pues esos son los delanteros que traemos, a ver si hasta el catorce o quince de agosto se le enciende la pólvora al al delantero, ¿no? Y el Tigre también no tiene nada, ¿no? Porque ese ni trajo, todavía nosotros hicieron un esfuerzo para traer, el Tigre ni trajo, llegó recién ese panameño, vamos a escuchar su palabra ahora, ahora que ese siquiera se viste del delantero y vaya a a buscar el el arco. Pero no es delantero, pues. Porque Triberio de penal sí te anota, pero después no te anota más, no te anota más, o sea. El penal casi lo falla el sábado. Y casi lo tapa. Casi tapa Cárdenas. Sí, sí, porque fue al lado correcto donde había pateado Triberio. Fue muy pero muy anunciado. Triberio no anda bien. Todo el Tigre no anda bien, querido Tito. Hay jugadores que quieren irse. Sí, y eso se nota lego. Sí, está mal el Tigre. Hay dos, hay dos de selección que quieren irse. Que se vayan. Y que se vayan todos de una vez. Porque el Tigre es también una vergüenza. Entonces muchachos, dejemos de echar la culpa al arbitraje. No, pero el arbitraje no estuvo acorde al partido ayer. Y si hubiera estado acorde igual hubiera perdido. No, pero que pierda, pero el arbitraje no estuvo acorde al partido. Paralizó mucho el juego, cometió errores de imprecisión. Por ejemplo, se cobró una falta. Bueno, se paraliza el juego en una jugada porque está sentido Miguel Ortiz. Y ahí tienes que, ¿cómo realizas el juego? Bola muerta, ¿no? Bola al piso. Y no, cobró tiro libre a favor de de Nacional Potosí. Hay otra jugada en el segundo tiempo, tiro libre de esquina. Ramiro Vaca ubica el balón fuera del campo de juego y termina cobrando de esa manera. Y el remate al al vertical derecho de de Henry Vaca. ¿Qué pasaba si entraba el gol? ¿Valía o no valía? Porque el balón vino de afuera. Ahora también lo del arbitraje ya es una constante. Igual en el partido tira a hora y lo mencionaba el tanque al inicio. Para mí el penal de diez trongues es muy finito. Porque si vas a cobrar eso era para rajarlo a Chura en el segundo tiempo cuando le tira el manotazo a Gabriel Montaño. Son situaciones de que interpretación ya es un desgaste me parece innecesario pero creo que siempre hay que comentarlo. Es muy bajito el nivel. Los futbolistas volvieron sin ritmo y me parece que los árbitros igual a excepción de dos y tres que siempre son los que salvan. Es que no hay sorteo que valga con la disculpa del caso ¿No? Me parece muy buena la idea de que sortean los árbitros. Tito. Perfecto que lo hagan. Pero. Perdón Tito. Tito sigue usted dirigiendo los dardos a los árbitros cuando tiene que dirigir los dardos a Flavio Robato. No, no, no. Es que no, no, no. No quiero hablar de árbitros. No me interesa en lo más mínimo hablar de árbitros. Hablemos de los que son culpables. Uno se llama Flavio Robato. El otro se llama Ismael Rescalvo. Y el otro se llama Flavio Torres. Personalmente pienso que el tercero ya debería marcharse de Always. Porque te perdió clasificación en la Sudamericana. ¿No? Y te perdió partido frente a la U de Vinto. Yo no sé qué te esperando la dirigencia para decirle gracias señor. Le agradecemos mucho así cordialmente que le vaya muy bien. Y más bien recuperarlo a Pablo Godoy que ese sí es buen técnico. Y lo ha demostrado el anterior torneo. Lo demuestra haciéndole buen partido empatándole o ganándole cada vez a Always Ready en el alto y también a otros equipos. ¿No? De una vez ahí está el técnico de Always Ready. ¿Quieres? Ahí está el técnico de Always Ready. Dígame querido Tito. Yo le doy un dato y y ojo acá es para ponerse para poner barbas en remojo para la gente de Always Ready. Hace cuatro partidos, cuatro partidos que Always no gana en la división profesional. Ve. Su última victoria fue y data de la fecha a ver le doy la fecha tres del torneo de la división profesional. Victoria dos a uno frente a Nacional Potosí. Fecha tres del torneo clausura. Tres. Porque luego pierde en la fecha cuatro frente a Mirce hermano uno a cero antes del receso. Después del receso empata con Real Tomayapo. Uno a uno. Vuelve a perder el equipo. Bueno, vuelve a empatar frente a Bolívar. Cero a cero. Y ayer pierde frente al Ode Vinto. Son cuatro partidos que Always Ready no conoce de victorias. Y ahora le pregunto a Escobar. ¿Todo es culpa del arbitraje, Escobar? Que no gana el Always. No, te estoy diciendo que no yo. A ver. Claro. Yo dije el tema del arbitraje por el sentido de que realmente es bajito. Ahora, de echarle la culpa por un resultado que puede llegar a significar por una ineficiencia de lo que vienes jugando, no. Y se lo dije con Always Ready. Always Ready no vienes jugando bien hace mucho. Es una realidad. Entonces, estoy en lo correcto yo cuando digo, no apuntemos al arbitraje, porque arbitraje no te hizo perder cuatro partidos, incluido el internacional. El tema es que tienes que apuntar, pero evidentemente no es el factor primordial para que Always Ready, Bolívar y Strongs terminen perdiendo en los últimos partidos. Claro. Entonces. Eso puede ser evidente. Entonces, como no es el factor primordial, y ahí estoy de acuerdo con usted, sí, hay que hablarlo en algún momento, pero hoy no es el momento, porque no interesa. Hay partidos donde necesitas después árbitros de experiencia, tanque. Exacto. No puede, no puede dirigir pues cualquier árbitro que tiene dos o tres partidos en división profesional. Tito, a ver, yo te voy a decir una cosa. Ese árbitro está pues obteniendo experiencia. Basta de pensar en que no puede haber renovación de árbitro. Se equivocó, se equivocó. Pero no lo hagas en un partido. Su equivocación te te terminó el partido, metió el gol él, no, no. Entonces. A ver, ¿qué equipos son los que más te reclaman por el arbitraje? Pero anda, que sigan reclamando, ¿sabes qué? Que jueguen lento, que ralenticen el fútbol, que lo paren, no interesa. Aquí lo que importa es que no pudieron meter gol. Eso es lo que lo que interesa. Y de Flavio Torres, tú me lo dices, cuatro partidos que no gana. Entonces, ¿qué tiene que pasar? No es culpa de ningún árbitro que ralentiza, que hace corto el partido, ni nada de eso. Es culpa del técnico. Entonces, el técnico. Cuatro partidos que no gana. Por eso. El técnico tiene que marcharse. Tienen que darle de baja. No es culpa del técnico, honestamente. Son de los jugadores que no les da la gana de muchas veces de querer jugar. Pero ya no les debe llegar. Es así, por ejemplo, en el Tigre, queda clarito. Yo no podía creer, el día sábado, que hubo una jugada y una serie de errores que duró unos tres minutos, que Aymar se equivoca con el toque, Jusino se equivoca con el toque, del otro lado, Reynoso le devuelve la pelota. Parecía un ping pón que no sabían qué hacer con el balón. Pero era lo más gracioso verlos. Y eso es culpa del técnico. Me parece que no, porque están jugando. Aymar y Jusino era lo más chistoso golpeándose la cabeza a los dos. O sea, no, no se habla en esta defensa, o sea, voy yo, no, llego yo, no, nada. No entiendo. Se chocaron como dos palitroques los dos con la pelota. No, no entiendo en el tira quién es el director de Portevo, quién es el scouting, quién, quién realiza la revisión de las contrataciones. Miren, lo que le voy a decir, ¿no? Ayer el mejor, uno de los mejores en la cancha, en el partido en Potosí, termina siendo Luis Herrado de Miquel. Ex jugador de diez trongues, jugó todo el primer semestre en el Tigre. No, no jugó. No le dieron nunca minutos. Y ayer termina siendo uno de los mejores en cancha, en defensa, en Nacional Potosí. Pero vos no vas a negar nunca la capacidad de Miquel, que andaba mucho tiempo lesionado, que le gusta el tiruriru también, entre lo que es estar en la entrada universitaria y por ahí fábula, sí, pero su capacidad nunca se la vas a negar. Como en Potosí no hay muchas fábulas, entonces está fregado, ¿no? Ahí tienen que laburar nomás y todo eso, ¿no? Eh. En Potosí hay muy buenos locales. Ya sé, pero no hay pues como acá, como les gusta a los chicos, ¿no? No. A los muchachos. Entonces tienen que laburar un poco más, ¿no? Hay 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 mejores en Potosí. No, no hay mejores, Tito. No hay mejores, que para usted pues es mejor, no para ellos, pero yo sé de lo que estoy hablando, ¿eh? Ahí está. Todo el tiempo. Si se refiere a a señoritas bonitas, a chicas bonitas. No estoy hablando de eso, Tito. No estoy hablando de eso, Tito. Estoy hablando de de otra onda, de estar con otros compañeros, de hacer muchas cosas y todo eso, ¿eh? Ah, que sus compañeros no quieran, es diferente. Tendrá que estar ahí el de Miquel más tranquilo, y por ahí se va a dedicar a jugar, además que también ya dónde va a jugar si si del Tigre tuvo que irse al Nacional Potosí a préstamo y no es porque Nacional Potosí ya sea más equipo, sino porque a ver, es pues nomás, o sea, estabas en un prime en el Tigre, no pudiste nunca consagrarte y ahora tienes que comenzar de un poquito más abajo. Tiene que ya echarle ganas también a esta edad, ¿no? Creo que también ya es casado y tiene guau, entonces, si no, ¿cuándo va a jugar? ¿Cuándo va a ser titular? ¿Cuándo va a luchar puesto en selección? Y todo eso, ¿eh? Pero a lo que yo me voy, Tito, es, ¿cuál es el principal motivo de que el Tigre, el Bolívar y el Always estén mal? Ya le identifiqué lo del Always. El técnico no les llega a los jugadores, no les llega a los jugadores. Y a mí ya me daba una impresión desde hace mucho tiempo atrás. Otra cosa es que había resultados, y ahí vos tienes que estar callado porque bueno, ¿por qué? Porque el técnico es demasiado pasivo, es demasiado pasivo, es demasiado, ¿qué te puedo decir? Dulce, en el sentido de así, sí, ya, esto, este, otro, o sea, no es un técnico con carácter, con inspiración. Yo siempre he tenido técnicos con carácter e inspiración, ¿no? En el caso de Always, yo identifico eso. No sé qué dice Lucho Cobar e Iván Tito Melgar al respecto. Es que no le puede reclamar a Torres y decirle de que no le llega a los jugadores. Creo que Torres no le gusta este tipo de partidos o competiciones de liga. A mí me da esa sensación que partidos internacionales está, porque el resultado te sacó todos. Doce de doce en el alto. Está bien, quedaste fuera, pero sacó doce de doce en el alto en el torneo internacional. Y por eso terminamos, y creo que la idea nace justamente acá de tratar de jugar en el alto. Sí, pero solo en el alto. Ojo, a ver, ¿cómo le fue a Barredi los dos últimos partidos? Eh, eh, de torneo internacional y sudamericana. Los dos últimos simplemente. Sí, del alto hizo tabla rasa, pero terminó perdiendo cuatro cero frente al DIN y terminó perdiendo tres a cero frente al Liga, ¿no? Sí. Pero te digo, ¿por qué no le llega a los jugadores? Porque se nota que los jugadores juegan cuando quieren. Y ahí es lo que usted decía, jugaba el equipo de Always Ready en internacional y conseguía los resultados en el alto y de cierta manera también fuera con defensa y justicia y obviamente también en Perú, pero el técnico no es inspirador ante el grupo. Es que ahí no pasa del técnico, pasa por los jugadores. Yo no quería hablar de ese partido, ¿no? A Vallejos todo le ganaron, todos. Sí. Pero Olvas no le pudo ganar. Empató, por eso, el técnico, te digo, no les llega a los jugadores. Primer problema, en el equipo de Always Ready, el único. En el equipo de Bolívar, el técnico es novato. Al técnico realmente le cae grande el equipo. Y ahora se está viendo. No novato, es robato. Pero es novato en dirigir un equipo grande, así de la magnitud de Bolívar. O sea, te dirige Nacional Potosí, todo eso. Pero hay un momento, al principio todo bien, todo bien al principio, pero hay un momento en que ya te das cuenta todas las falencias como técnico que tiene Robato. Y eso no lo digo yo, lo dice hasta la misma gente. En los cambios, en la propuesta de entrada del equipo, hasta cuando pierde un poco los cables y se le cruzan, se descontrolan las conferencias de prensa, vos ahí te das cuenta que a Robato ya le ha quedado grande a Bolívar. Y obviamente al quedarle grande no trabaja bien para lo que es justamente un partido y no plantea bien el partido. Y termina pasando lo que ha pasado en estos últimos dos encuentros. Contra Olvay Reddy y contra el equipo de Nacional Potosí, justo contra los de las dos bandas sangres. Pero a ver, ¿por qué toda la culpa la tiene que tener Robato? No estoy diciendo que toda la culpa la tiene Robato. O, bueno, que es un técnico novato, ¿no? Que le falta experiencia para manejar equipos de mayor cartel. No juegan los jugadores también. Ayer, por ejemplo. No, claro. Pero igual cuando le digo a Lucho que el técnico Torres no no inspira al equipo, también es culpa de los jugadores, pues, porque los jugadores son, ¿no? Hechos a los buenos y. Ayer miren. Y juegan cuando quieren. Para darles el ejemplo simplemente, y no sé si comparten conmigo la misma idea, pero ayer, por ejemplo, vi un Roberto Carlos Fernández desmotivado de volver al fútbol boliviano. Obvio. Desmotivado. No, además que esté en un bajo nivel. Ya se lo dije desde la selección, Roberto Carlos Fernández, que esté en un bajísimo nivel. ¿Te acuerdas, Tito? Lucho, está, Roberto Carlos Fernández le ha hecho mucho mal ir a Rusia. Mucho mal. No le ha mejorado para nada, más bien lo ha empeorado. Más bien, ojalá que aquí en Bolívar mejore para salir un fútbol un poquito más competitivo. Y si no sale, bueno, siquiera para, bueno, quedarse y jugar a mayor competitividad de lo que jugaba en Rusia. Pero yo creo que personalmente, y ahora sí le doy la palabra a Lucho y a Tito en el tema de qué pierdan. Para mí a Robato le ha quedado ya grande Bolívar. Yo creo que ya se nota que hay mucha diferencia entre un técnico que viene de un club un poco más pequeño, de un club que no presenta tantas presiones, a un club como Bolívar que siempre está en el ojo de la tormenta, ¿no? Es como pasar de manejar justamente a un Defensa y Justicia por ahí, a un Sarmiento, que también son equipos importantes allá en, o a un instituto de Córdoba, en Argentina, a pasar a manejar boca. Y es pues diferente, ¿no? En todo, hasta linchada, la prensa, todo, todo, todo tiene un síntoma de grandeza. Y eso para mí personalmente ya le ha quedado grande a Robato. No sé qué dice Lucho, no sé qué dice Tito, ¿eh? A ver, en el caso de Robato, siempre voy a decir lo mismo. Cuando uno pierde, se ahonda demasiado en el tema de lo que termina pasando. Lo cierto es que a Bolívar le falta imaginación. Y esa es una realidad. Para jugar con falso nueve, tu equipo tiene que tener dinámica, tiene que tener movimiento. Y ayer dentro del campo de juego se notaban muy pocas ganas por querer jugar. No sé si era la sensación del clima, si era el tema del campo de juego que les termina pasando siempre por la cabeza, pero no notabas un funcionamiento dinámico. Que para jugar con falso nueve necesitas eso. Y creo que Robato se confió demasiado en lo en las individualidades y tratar de depender de un Gerribaca, de un Pato Rodríguez, porque siempre que le falta alguien de ese onceno, llámese Bruno Sabe, llámese Pato, llámese Leonel Justiniano, le termina variando la el funcionamiento a la gente de Bolívar. Recuerdo que en el primer partido con Tintín Cuevas hablábamos de que Bolívar tiene un equipo amplio y que se sabe manejar los cambios puede hacer un buen trabajo la gente de la academia. Pero a Roboto lo que sí se le puede criticar y lo que sí se le puede decir es que la lectura del partido le hace tardía. Y lo venimos comentando desde un inicio, que esa falta de improvisación, que incluso me parece que la falta de imaginación termina pasando también por ese lado, le pasa factura. Porque dentro del campo de juego se vio un equipo, no sé si desmotivado, pero al menos de lo que uno veía por la pantalla se lo vio desganado en algunos aspectos. Y creo que claro ejemplo es el segundo gol de Nacional Potosí. Un central no le puede dejar la pelota así al a su arquero. Que la pelota vaya picando, que vaya suavito, que que vaya paso tortuga. Y también en el sentido de de la imaginación y la lectura dentro del campo de juego del Ampe de ir a reventar la pelota y no tratar de cortarla. Termina siendo eso, me parece principalmente de Bolívar, en este esquema de funcionamiento que está tratando de presentar Flavio. No, es triste como Anderson de Jesús comete ese error, pero Craso, Garrafal, para dar el segundo gol a Nacional Potosí. Prácticamente se lo regala al jugador que ingresaba desde el equipo de la banda sangre de Potosí, ¿no? Y ese es un desentendimiento entre el defensor, el último hombre, y el arquero, ¿no? Porque tengo que decirlo, Anderson de Jesús, tampoco es que sea un troncazo, o sea, jugadas interesantes se la vi en el anterior y en este partido, y un poquito antes, ¿no? Pero evidentemente le falta, le falta, y ahí se demuestra, pues, ahí se demuestra. Y también se demuestra la novatez de Robato, para que no entiende que le estoy insultando por apellido, haciendo la compresión, sino estoy hablando de que realmente es un técnico novato, cuando sacas a tu mejor hombre de la cancha, que es Henry Baca, al que te estaba desequilibrando, al que te estaba jugando, al que te estaba mandando hacia adelante al equipo, o sea, no lo entiende prácticamente. Iván Tito, problema de Bolívar. Lo voy a simplificar, no voy a hablar de planteamiento, no voy a hablar solo del partido de ayer, porque vi errores en Bolívar. Pese a la goleada frente a Blumen, vi muchos errores en Bolívar, en la saga central, en defensa, se complica mucho, y lo dije ayer, para mí, Bolívar reforzó el sector ofensivo, que es lo que más le preocupa al parecer, pero en defensa no encuentra un jugador que pueda marcar diferencia. Anderson no lo es, Anderson de Jesús. Es un jugador muy limitado, le ganan mucho la espalda. Ayer los dos goles de Nacional son por errores de Anderson. En primero, porque le gana la espalda Martín Prost, que es mucho más bajito, termina ganándole la espalda, termina poniendo un pase de pecho para que el otro jugador que también le gana en velocidad, que estuvo roja, termine definiendo. Y en el segundo es un error garrafal, ¿no? Un toque retrasado a su arquero, y un arquero que ayer, todo lo que tenía que jugar con el pie, lo terminaba perdiendo, lo terminaba lanzando lateral. No se complicaba. Cometió varios errores antes. Bueno, todo es culpa del defensor y del arquero. Sí, pero el principal error de Bolívar, yo no le voy a, yo no le voy a poner a robato porque comete errores en la lectura del partido, sí, saca jugadores que uno debe sacar, ¿no? Pero el principal error de Bolívar es que un equipo, es que es un equipo con muchas estrellas y con muy pocos obreros. Todos tiran por su lado. Todos quieren ser figuras en Bolívar. Es un equipo estrellado, Bolívar. Y llega este otro muchacho también, este Fabio Gómez, se nota que es un delantero interesante, si quieren los highlights lo hemos visto, bueno, pero también lo presentan como si fuera una estrella, ¿no? Una expectativa total. A eso hoy tanque. Marcelo Claure le mete dos tweets. En Bolívar todos son estrellitas, es el equipo más aburguesado que tiene el fútbol boliviano. Esa cosa también molesta, pues, molestan un poco. ¿Vos no crees que al interno del club le moleste eso? No tiene obreros. No tiene un jugador que se cargue el equipo al hombro. Tiene pues, es Justiniano, por ejemplo, siempre el hombre que se cargue. Pero ayer no brilló. Ahí está. No lo está en buen nivel Justiniano. A ver, vamos a escuchar un poquito antes de analizar también lo del Tigre, porque vamos a ir por partes, lastimosamente los tres están tan mal, Always, Strongheads y Bolívar, que tenemos que ir así por partes picando, no podemos dedicar un espacio a cada uno, porque evidentemente vamos a hacer una especie de paralelismo entre todos, ¿no? De decir, a ver, ¿cuál es el error de este? De este, de este, listo. ¿Cuál podría ser la mejoría? De este, de este, de este. O sea, vamos a tener que hacer de esa manera, ¿eh? Habló Flavio Robato en Potosí. Esto de Potosí ni un banner le pueden poner a lo que es su conferencia. Mira, para que veas, la falta de organización, ¿no? Ahí está. Dale play, muchachos. Bueno, un partido, el equipo venía invicto, venía bien, fue protagonista hoy, se dan este tipo de partidos, no, no pudo concretar, el rival tuvo, tuvo una o dos ocasiones, las concretó, seguir en la, en la pelea con, con la, con la misma idea, con el mismo protagonismo y la valentía que tiene este equipo para, para seguir primero. Eh, hoy fue un tropezón, daremos vuelta a la página y, y el miércoles tenemos otra revancha. Según lo que, lo que vimos el compañero, Carlos está, está con, con la marca de los tapones en, en su canilla, así que bueno, evidentemente eso no, no lo pudo ver el bar, ojalá las próximas oportunidades lo vea mejor. Obviamente es un rival de peso, con una gran cantidad de jugadores seleccionados, un buen equipo, pero mi equipo tampoco deja de ser un buen equipo, mi equipo también juega, hoy, eh, he visto con una actitud espectacular, una predisposición total al, al trabajo ofensivo, al trabajo defensivo, en las transiciones, creo que tácticamente hemos sido inteligentes a la hora de, de defender y a la hora de atacar también, y hoy estamos contentos porque creo que, eh, nos merecemos sumar tres puntos ante un rival difícil, como decía, y esto, para nosotros tiene que ser una señal de seguir mejorando partido tras partido, sobre todo en condición de local. Lo tomamos con humildad, porque el trabajo que, que hace esto, eh, eh, mis jugadores, sobre todo, y que hace el equipo, es bastante silencioso, nosotros, algunos momentos tenemos algunas dificultades, pero, ninguna excusa, nos sentimos felices por el trato que tenemos de la dirigencia, por el trato que tenemos de, de la gente, y, yo me quedo conforme hoy por el rendimiento de todos mis jugadores, la actitud de todos mis jugadores, y creo que esto va a permitir, eh, crecer el crecimiento de este equipo, por, dímelo por las buenas personas que hay, buenos jugadores, y, y también buen equipo. Sí, bueno, gracias a Dios, hoy, hoy pude debutar con, con Nacional, estoy muy feliz, feliz por, por, por todos los compañeros, feliz por, por, por el cuerpo técnico que también merecen estos tres puntos, eh, bueno, se suma, eh, con un rival difícil, eh, se juegan minutos importantes para mí, creo que, que vine a eso, a sumar mi granito de arena, eh, lo que pueda, y, bueno, con la confianza del profe, sé que poco a poco voy a ir mejorando en muchas cosas, apenas estoy llegando, y esperemos seguir con los pies sobre la tierra, después de haber ganado este partido, para, para seguir sumando poco a poco. Perfecto, ahí estaba justamente la palabra de Flavio Robato, Alberto Illanes, y el Nene Correa, que hablaron en conferencia de prensa después, y bueno, también hablaron acerca de lo que es justamente este partido, eh. Entonces, yo la conclusión que saco de Bolívar, muchachos, es que es un equipo con un técnico al que le ha quedado grande el plantel. Ya desde hace muchos partidos, se nota, y se va a ir notando cada partido más, más con la salida de la costa, que tendría que venir en reemplazo este jugador brasileño, Fabio Gómez, pero inmediatamente, o sea, sabe que Fabio Gómez tendría que entrar al próximo partido, ¿con quién juega Bolívar acá? El próximo partido. Me imagino que le toca de local, encinan sus micrófonos, muchachos, eh. Encendido. Ahí está. Calito, por favor. Contra GB y San José, y contra Wilstermann, seguido. El miércoles juega contra GB, y el sábado contra el aviador. Más bien la tienen sencilla, le digo, eh. La tienen sencilla, porque GB no es lo mismo en Oruro que en. Sencillo. Sí, no es lo mismo en Oruro que en otro, en otras ciudades. No sé. El equipo que mejor juega. Y no perdió este fin de semana. Perdió en el último minuto. Pero contra Guavirá. Y Guavirá no ganaba seis partidos, Tito. No, pero GB no jugaba. No ganaba. A Bolívar, incluso en el primer partido de del torneo como profesional de GB, lo terminó complicando. Claro. El gol de Seymandi, la la polémica de si había penal o no había penal. Va a caer goleada a GB acá en La Paz, estoy seguro. Pero pónganlo este brasileño, a ver si de entrada marca un gol. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué necesita el hincha de Bolívar para volver a creer en su equipo? Eh y en lo que puede hacer. Que entre ese brasilero y pum, le empuje gol. Y está fácil contra Gualberto Villaruel, San José. Eso necesitan. Porque ese otro paraguayo ya ya no los convence. Ya no los convence. Ya dos partidos y no mete gol. El goleador pues es para meter gol. Bolívar había traído un un delantero que no mete gol, este Alfio Viedo, y un defensor que no defiende, el Anderson de Jesús. Ahí está el verdadero delantero que no mete gol y un defensor que no defiende porque terminó regalándosela al delantero ayer en lo que es justamente el partido frente a nacional. Hola Sandra, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, bienvenido, un gran abrazo, ¿Eh? No se te escucha nada. ¿Estás con micrófono silenciado o no, Carlitos? Ahora, ahora. Ahora sí está perfecto, ¿Eh? No se habrá escuchado a los chicos. ¿Cómo está? Buen día. Ahí está. Bienvenida, ¿Eh? Saludos. Bueno, ¿Has estado escuchando el programa, Sandra? Parte. Bueno, el tema es que estamos analizando qué pasa con los tres clubes paseños. Yo ya di mi punto de vista. En el tema de lo alrededor del técnico ya se debería ir porque no inspira a los jugadores a que jueguen realmente y logren los resultados en el alto. Tampoco fuera del alto. Y hay que decirlo, terminó eliminado ya de la Copa Sudamericana, o sea que ya con eso, suficiente. Yo no aguanto más un técnico así. Se me está cortando, ah, no, está bien. Eh, el segundo, Robato, que es muy novato para dirigir Bolívar. Le ha quedado grande el equipo. Y le han roto la estructura que se mantenía desde antes, con un da costa, pato y sabio, y listo. Ya no puede encontrar más solución. Y así va a ser nomás Bolívar. O gana sufriendo, o alguno va a ganar por goleada a algún equipo. Yo creo que a Gualberto Beruel le va a poder golear, pero que eso no sea un espejismo. No, porque contra Wilstermann, ojo, cuidado, puede llegar a sufrir mucho, y va a terminar perdiendo, empatando, exagerando, o sea, no va a ser pues el Bolívar que tiene que ganar goleada todos los partidos, con el equipo que tiene, y todo eso, ¿Por qué? Porque el técnico es novato. Mi punto de vista. No sé qué dice usted, Sandra. Lo de Always, totalmente de acuerdo. Espera un ratito. Ahora sí. Lo de Always, totalmente de acuerdo. Es algo que creo que no va a ir, o sea, que tendría que, tendría que cambiar. Y bueno, lo de Bolívar, sí hay algunas cosas que hay que irlas trabajando, pero justamente ahora viene algo muy importante que es octavos, y si lo trabajas después, mucho no vale la pena, pero tampoco puedes tomar decisiones drásticas. Claro, hay que esperar que se elimine de octavos Bolívar y listo. Ahí tendría que tomar decisiones drásticas Marcelo Claure, ¿No? Porque evidentemente no va, va a ser todo el campeonato así Bolívar, y en un campeonato no puede darse el lujo de perder más, pero tiene que ser campeón. Va a esperar que se pierda todo Bolívar, no sé. No hay más técnicos para la academia, pregunta el millón nada más. Lucho, Tito, no puede ver un técnico Marcelo Claure, alguno que venga. En este momento. Con jerarquía, con capacidad. No, pues ya estamos muy cerca. Entonces, ¿Para qué quiere cambio de técnico? Pero se va a eliminar de octavos y después tiene que tener un técnico nuevo Bolívar, porque imagínate más la novatez de Robato, más los jugadores que no funcionan, ¿No? Defensor, medio campo y delantero. Estoy hablando por Anderson de Jesús, Granay y Oviedo. Afrontar con ese bajón, el el torneo de la liga, van a ser otros dos partidos perdidos. Pregunto, ayer, ¿Cuántas tuvo Oviedo? No. ¿Cuántas, cuántas pelotas le llegó? Cero. ¿Es culpa de Oviedo? Me parece que no. En el tema de Granel, me parece que fue uno de los que más creó junto a Henry Baca. De Anderson de Jesús, le doy la derecha. Por ahí va bien por arriba, tiene velocidad, pero lo termina costando en situaciones de juego que son fáciles y que son de concepto, conceptos iniciales. Pero me parece, y lo vuelvo a repetir, que de Bolívar no pasa tanto el tema del técnico. Evidentemente tendrá el problema de la lectura de juego, que viene desde inicio y me parece que también le sucedía en Nacional Potosí, pero de ahí en adelante a Bolívar le falta imaginación. Y si no juega con un nueve de referencia, queda muy suelto porque el Pato Rodríguez tiene que bajar un poco más, se pierde el hombre de referencia que supuestamente debería generar el dos a uno. Eso le pasa a Bolívar. Yo creo que con la llegada de Alfio Gómez, al menos uno entiende, de Fabio Gómez, uno entiende que debería cambiar la situación porque ese es el nueve que necesitas, ¿no? El nueve de referencia que te va a ayudar a generar el juego. Pero hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. A ver, por entender lo que dice Tanque en el tema Robato. A ver, Robato dirige cuánto? Dirigió tres años a Nacional Potosí. Y siempre le faltó el centavo para el peso. Un Nacional Potosí puntero, 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 hasta tres cuartos de campeonato y en la recta final se caía. Siempre. No podía. Y no pudo obtener título alguno con Nacional Potosí. Y algo similar pasa con Bolívar, con Robato. Porque te hace muy buenos partidos, pero cuando tiene que asegurar y tiene que prácticamente poner todo, su equipo no está demostrando. Ya le pasó en el torneo de apertura frente a San Antonio Bulobulo. Ganó ampliamente, ganó ampliamente y de manera holgada su clasificación y después no pudo con San Antonio. Me iba a eso justamente. Ya le pasó esto el primer torneo. Ya le pasó esto el primer torneo. Con semejante equipo terminó eliminándose con San Antonio y perdiendo partidos claves también. La queja constante de los campos de juego, todo. Más bien que ahora no le puso mucho pretexto a este partido, pero el anterior seguía con los pretextos de que se tiraron, de que acortaron el tiempo de juego. O sea, ya le pasó. Con semejante equipo. Tiene un Ferrari y no lo sabe acelerar, Robato. No lo sabe hacer correr. Y tampoco va a saber, porque ese es su techo. Ese es su techo. Lo ha demostrado tres años en Nacional y ahora lo está demostrando en Bolívar con el primer torneo y este segundo. A ver, señoras y señores, ocho cincuenta y cinco minutos. Quiero leer mensajes del público, pero antes de eso estamos con este consagro muy importante de la ASFI aquí en la Mañana de Máquina de Deportes por noventa y dos punto cinco. ¿Resaca? Ah, ¿pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería Inti.